TV GAPE, el primer canal de noticias por internet ¿Qué tal? ¿Cómo están en este día? Martes 13 de Octubre Bienvenidos a su primer canal de noticias por internet Y este es el pronóstico del tiempo para el día de hoy Así que vamos a conocer las temperaturas Tenemos que para la parte noroeste de la República Mexicana En la ciudad de Tijuana se encontrará con tormentas dispersas El día de hoy con una temperatura mínima de 14 máximas De los 22 grados centígrados 30% de posibilidad de precipitación Y para Hermosillo sonar un cielo parcialmente nublado Con una de sus temperaturas máximas de los 34 grados centígrados Y con tormentas dispersas en Chihuahua como mínimas De los 15 grados centígrados máximas de 30 grados centígrados Con 40% de posibilidad de precipitación Nos trasladamos ahora para la parte norte de la República Mexicana En la ciudad de Reynosa, Tijuana y Lipas También se encontrará con tormentas dispersas El día de hoy oscilando las temperaturas mínimas de 24 y máximas De los 32 grados centígrados con 50% de posibilidad de precipitación Al igual que para los regios Para Hermosillo se encontrará con tormentas dispersas El día de hoy su temperatura máxima es de los 29 grados centígrados Seguimos ahora con la parte céntrica En la República Mexicana En Jalisco, tormentas dispersas el día de hoy Temperaturas mínimas de 16, máximas de los 27 grados centígrados 60% de posibilidad de precipitación Al igual que para la capital Con una temperatura mínima de 13 y máximas De los 24 grados centígrados Tormentas dispersas el día de hoy Y para finalizarnos Trasladamos a la parte sur de la República Mexicana En Oaxaca se encontrarán oscilando sus temperaturas mínimas De 16, máximas de los 28 grados centígrados También con tormentas dispersas el día de hoy Al igual que para Cancún Con una temperatura mínima de 23 y máximas De los 33 grados centígrados Así que tomen sus precauciones Y esto fue todo por el día de hoy Que tengan un excelente día Y no olviden dejar su comentario en nuestro blog Yo soy su servidora Marilia Escalante